No que muy nacionalista, los dos son unos hipócritas. ¿Quiere responder el candidato López Obrador? Es este... Ricky Riquín... Este... Canallín. Ricky Riquín Canallín. Ricky Riquín Canallín. Ricky Riquín Canallín. Dárselo, pues. Abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Dale un abrazo aquí a la mañana. Voy a cuidar mi cartel.